hola y bienvenidos a nabublob hoy vamos a ver el famoso tema del antilogaritmo que aparece en algunos problemas relacionados con el tema de potencia acústica que hablé en otro vídeo está el link entonces empecemos primero hablando de qué es un logaritmo francisco lee la definición formal no hay una definición formal dado un número real un argumento x la función logaritmo le asigna el exponente n o potencia a la que un número fijo b como base se ha de elevar para obtener dicho argumento es la función inversa de b a la potencia n esta función se escribe como n igual log en base b de x lo que permite obtener n que va a parecer escrita ahora eso era un logaritmo si eso es logaritmo creías tú que era creí que era un lugar lejano no era un lugar bueno teniendo clara la definición ahora vemos que es un antilogaritmo es un lado contrario sirve como operación para deshacerse de un logaritmo que aparece en un problema como por ejemplo en los de potencia acústica ahora vamos a ver un ejemplo de un problema pequeño para ver cómo se resuelve acá se ve para un valor de potencia acústica de 55 decibeles se aplica en la ecuación se reemplaza se usa el antilogaritmo se divide por 10 se puede despejar la potencia de 3,16 por 10 elevado a menos 7 espero que haya quedado claro cómo utilizarlo igual acá hay una definición de antilogaritmo que dice matemáticas antilogaritmo de un número y de una base es la cifra que esta base tiene por logaritmo a y en otras palabras el logaritmo de base a de y es el número x tal que el logaritmo base a de x es igual a y creo que se entiende mejor con el ejemplo si el antilogaritmo elimina los logaritmos deja todo lo otro elevado en base 10 y divines por 10 para eliminar la base y poder operar en forma fácil bueno eso ha sido todo por hoy vídeo corto para explicar ese ítem así que chao cuenta un chiste del libro de chistes bueno voy a contar un chiste del libro de chistes se murmura menos ahora en los círculos y en las tertulias que en los últimos siglos porque se juega más las cartas han salvado más reputaciones que hubieran podido hacer una legión de misioneros encargados únicamente de predicar contra la maledicencia bueno eso fue de el tesoro de los chistes en 1847 el humor del siglo 19 era diferente ahora sí chao